¿Cómo descargar Zoom en un teléfono celular? Para descargar la aplicación, debes abrir Google Play o App Store y buscar Zoom. E instalar. Una vez instalada, abre la aplicación. Te aparecerá todo lo que puedes hacer en Zoom. Iniciar una reunión, compartir contenido, enviar mensajes. Si te quieres conectar directamente a una reunión de alguien que ya te ha dado el ID, debes ingresar a entrar a una reunión y colocar el ID de la reunión que te han dado. También puedes registrarte. Primero debes verificar tu fecha de nacimiento. Luego escribir tu correo electrónico, nombre y apellido. Finalmente aceptar los términos de servicio. Se enviará un correo electrónico de confirmación para activar el servicio de Zoom.